La realidad de Nice es que el entrenador mexicano se ha dormido. El entrenador mexicano es cómodo, vive en su zona de confort, no sale, no toma riesgos. Fuera de uno, fuera de uno. Fuera de Javier Aguirre, correcto. Fuera de Javier Aguirre, por ahí Hugo Sánchez dirigió muy poco en España, pero sale poco el entrenador mexicano. No hay confianza en el entrenador mexicano, pero el entrenador mexicano se lo ha ganado, Denise. Porque el fútbol avanza y a mí me parece que el entrenador mexicano no avanza. Y el directivo cree, y yo estoy con él en ese sentido, que México, la misión de México no era ganarle a Estados Unidos o Canadá. Hace no mucho tiempo la misión de México era acercarse a las grandes potencias, rasguñarlas, hacerles una caricia, sacarles un problema como se hizo con Brasil o con Alemania. Para eso necesitamos un entrenador avanzado. Los entrenadores mexicanos están atrasados. ¿Por qué más?